De entrada, igual hubo un ATN general, con el cual nosotros también vivimos una primera asistencia a los productores agropecuarios, hubo mucha pérdida del sector agropecuario en la localidad de Loyo particularmente, además de las otras, de las que tienen que ver con las viviendas, la infraestructura, las herramientas, y hubo un acompañamiento en general de todos los ministerios, y hoy este es el, bueno, y como el ministro dice, una primera parte, porque también hay que reconstruir, hay que alambrar, hay que armar, y después tal vez haya una segunda, en la primavera, a la hora de volver a armar las majadas, los planteles de lo que es el ganado perdido, porque perdieron corrales, alambrados, galpones, y se perdieron también muchos animales. ¿Qué proyección hacen desde el municipio, hablando ahí con los productores, cuando, digamos, la actividad podría estar recuperándose? Digo, este año, bueno, obviamente perdido, pero ¿ya para el año que viene? Sí, bueno, son muchas y muy diversas actividades, muchas y diversas pérdidas, las que tuvimos que soportar. Hay algunas que son más rápidas, que son lo que tiene que ver con la horticultura, lo que tiene que ver con las plantaciones de fruta fina, más rápidas, anuales, como la frutilla, pero hay plantaciones que son añosas, ¿no?, como que pueden ser las forestaciones o las plantaciones de cerezos, plantaciones que tardan muchísimos años y que se queman y, bueno, hay que volver a empezar y lleva mucho tiempo. Así que, bueno, hay que armarlo. Igual nuestros vecinos y vecinas campesinos son forjados en la adversidad, somos forjados en la adversidad y lo que estamos, más que viendo cuándo vamos a tener todo de vuelta, es que hay que hacerlo y que estamos haciéndolo. Y esto, primero, es desde el cobijo propio de quien lo perdió. Y, bueno, después los servicios fundamentales y después, bueno, ir armando los alambrados, hubo que hacerlos rápidos, donde no se pudo hacer rápido, porque también había faltantes de alambre y sigue habiendo, pero se pudo hacer algo con bolleros y para poner los bolleros había que tener grupos electrógenos, porque tampoco había luz. Pero todo eso lo estamos haciendo y, bueno, fuimos transformando el dolor por la pérdida en una energía resiliente de reconstrucción.